¡Suscríbete al canal! ¡Ay, está bien precioso! ¿Cómo me veo, amigos? También está este. ¿Me puede explicar sobre este sombrero, por favor? Claro, este es un sombrero bombín. Este es un sombrero bombín en el cual se puede utilizar así o lo podemos hacer así abajo. Y no se va a quebrar la palma. Miren, ¿te lo puedes pedir según usted? ¿Al revés? ¿Eso sí, verdad? Sí. Se puede utilizar de las dos zonas, hacia arriba y hacia abajo. ¿Aquí va? ¿Y va? No se quiera la palma. Ay, mira, me encanta este. Aquí también hay un sombrero calentano. Bueno, todos son sombreros calentanos, pero este es parecido a lo de los caballeros, solo que pues, la dama lleva más pasador, ¿no? Sí, miren el color rosa, el listón, el moño, incluso se lleva una trencita, miren. A ver, me lo voy a probar. Es una vaquera. Ay, es una vaquera. Sí, ¿cuál es tu vaquera? La vaquera Yes. La vaquera Yes. La de la película de Story Story. Yo soy yo.